Yelena Solano, que se encuentra o se encontró con Jorge Salinas en una visita que le dio a esa ciudad y le estuvo preguntando por sus problemas de salud, incluyendo señores de las hemorroides que decían que tenía. ¿Cómo? Bueno, sin pena ni vergüenza, señores, el actor nos dio un detallado diagnóstico de su condición y también de sus constantes visitas al médico. Yelena, cuéntanos tú mejor qué está pasando con este actorazo. Saludos. Bueno, definitivamente entrevistar a Jorge Salinas no fue tarea fácil porque tiene una cara como que intimida. Pero yo, sin pena ni vergüenza, le pregunté de todo. Vean ustedes. Hablamos con el papucho de Jorge Salinas, quien regresó a la ciudad de Los Rascacielos. Y juntos recordamos la desagradable situación que vivió en su última visita. Gracias a Dios, yo ya estoy recuperado al 100%, me siento muy bien. Perfecto, ya no perdí el ojo. Me encantaría enfermarme, pero creo que si yo me enfermo y tú me curas... ¿Te mata la mujer? No, 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 nos mata, no te hagas la mujer. ¿Sabes que yo te quiero comprometer aquí en el show del Gordo y la Flaca con Raúl y Lili, a que vayas a los estudios de nosotros en Miami y que cantes con todo y mariachi? A ver, ¿cuándo? ¿Qué día? Antes de que termine el año, lo voy a hacer. Lo prometo. Es más, déjame hablar con los productores del Gordo y encantada de la vida, nos ponemos de acuerdo. Vestido de mariachi y todo. ¿Qué quieres ver? Lo que tú quieras. Qué bonitos ojos tienes. Gracias. Y son originales. Sí, claro. ¿Estás un lado? No, 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 si hubiera sido... No hubiera dicho que bonitos lentes tienes, ¿no? Pero bueno, cambiando de ojos, quise decir el tema, quisimos saber que hay de cierto que recientemente paró directico al hospital porque tenía hemorroides. Andaban diciendo que tenía hemorranas. Sí. Sí. O sea que tenía... ¿Cómo se llaman? Hemorroides. Hemorroides. ¿Es cierto? ¿Qué pasó? No, para nada, tenía colitis, entonces me hicieron una colonoscopía y una dentoscopía. Ajá. ERA UN DOLOR FORTISIMO Y YO YA ESTABA PREOCUPADO, LLEVABAMOS YA MUCHO TIEMPO, MESES ASÍ, EN MI CASO FUE NADA MÁS ESTRES, ASÍ QUE HAY QUE TRATARSE, RESPIRAR, HACER YOGA, NO VER PROGRAMAS DE CHISMES. CUANDO TÚ VISTE ESO DIGA QUE TENÍA HEMORROIDES, ¿QUÉ TÚ PENSASTE? ¿SE MOLESTÓ? NO, CLARO QUE NO, PARA NADA, YO ESTABA CANTANDO A TODO DARE, IMAGÍNATE, EL SEÑOR TIENE HEMORROIDES, SÍ, PERO ESTÁ CANTANDO, ¿Y ASÍ? ¿O COMO? NO, ASÍ UNO, NO, VARIANTE. LA QUE POR POCO Y PARA EN EL HOSPITAL FUI YO, CUANDO ESTOS PATINADORES ME DIERON MÁS DE 20 VUELTAS EN EL ESCENARIO. PERO BUENO, CAMBIANDO DE TEMA QUISIMOS SABER QUE HAY DE CIERTO QUE YA HIZO LAS PASES CON LA MADRE DE SUS HIJOS. ¿Y ESO DICIÓN? QUE HIZO LAS PASES, QUE ECONÓMICAMENTE TODOS QUEDARON EN UN ACUERDO. TE VOY A DICIAR UNA COSA, NADIE PUEDE OBLIGARTE A HACER LO QUE NO QUIERAS, NI LA MISMA AUTORIDAD. ASÍ QUE TODO LO QUE YO HE HE HECHO, HA SIDO PORQUE YO HE QUERIDO. Y EL DÍA QUE NO QUIERA, NO LO HARÉ. ENTONCES NO SE TRATA DE ACUERDO, SE TRATA DE TENER LA BUENA VOLUNTAD. PERO HICERON LA PASA. PERO NO NO HA SIDO QUE SI PAPÁ Y MAMÁ ESTÁN BIEN, LOS NIÑOS ESTARÁN BIEN. YO NUNCA HE ESTADO EN GUERRA. DE REPENTE QUIZÁS LAS OTRAS PERSONAS HAN ESTADO EN GUERRA. BUENO, PUS LA SORPRENDIDA FUI YO, PORQUE CABE MENCIONAR QUE JORGE SALINO ES PUEDO, YO LE PREGUNTÉ DE TODO Y EL ME CONTESTÓ ABSOLUTAMENTE DE TODO, Y ESTABA MUY SIMPÁTICO. GRACIAS A LOS CHICOS DE EL CIRCO LOS HERMANOS VÁSQUEZ. MUY SIMPÁTICO, GRACIAS. ÉL ES DE UN CARA. GRACIAS, YELEN.